El rebote que están registrando este miércoles las bolsas europeas se antoja muy débil si tenemos en cuenta las fuertes caídas que registraron en la pasada sesión y es que el IBEX 35 en estos momentos apenas sube un 0,35% y se mantiene por debajo de los 8.800 puntos que perdió este martes. El selectivo tiene su soporte más inmediato en los 8.500 puntos y tanto él como el resto de las plazas del viejo continente están demostrando como les decimos poca convicción en las subidas y es que hay una serie de las tres que están impidiendo a las plazas del viejo continente reaccionar con más fuerza. Está por supuesto el tema italiano, esa negativa de Bruselas a los presupuestos para 2019 y esa negativa de Italia personalizada en su viceprimer ministro Matteo Salvini de recular en su objetivo de déficit. Así que las espadas están en todo lo alto y el tema italiano genera muchísima incertidumbre. Además también está la inestabilidad que suponen esas declaraciones de Donald Trump criticando la política monetaria de Jerome Powell y la Reserva Federal. Son declaraciones que se repiten, que han sido criticadas porque suponen la injerencia clara de Donald Trump en un organismo que debería ser independiente y por supuesto aquí en España está ese lastre local por decirlo de algún modo que supone la incertidumbre de que el Supremo todavía no se haya pronunciado respecto al impuesto de las hipotecas. Lo hará el 5 de noviembre y mientras tanto los bancos están por qué no decirlo tocados esperando esa decisión. Eso en cuanto a los lastres del mercado y en cuanto a noticias concretas de esta jornada tenemos que hablar desde el punto de vista empresarial de resultados. Por ejemplo los de Iberdrola que ha ganado un 13,5% menos hasta septiembre debido a los extraordinarios de más de 700 millones que hubo en el mismo periodo del año pasado. El presidente de la eléctrica ha dicho que le preocupa el impacto que puede tener la reforma en el sector que está preparando el gobierno. Además fuera de España tenemos que hablar de los resultados en Deutsche Bank que cae un 4% a estas horas después de haber anunciado una caída en el beneficio del 65% aunque se ha situado por encima de lo esperado Deutsche Bank que se acerca peligrosamente a sus mínimos históricos. Por lo demás en estos momentos los futuros de Estados Unidos caen un 0,7%. Vamos a ver qué ocurre hoy al otro lado del Atlántico también con los resultados empresariales allí y cómo acaban unas bolsas europeas flojillas.